... sobre los jugadores. De hecho, recién fuera de aire estábamos hablando con Sol de algunas sorpresas dentro de la formación. Se esperaba que River se plantee parecido a lo que fue el último partido con Unión, con la diferencia de que Nico de la Cruz por una lesión en su rodilla en ese partido no iba a estar. Lo reemplazó finalmente para la vecino, como sucedió en el partido de Unión. Pero, por ejemplo, tenemos una placa, vamos a repasar la formación de River. No está Nacho Fernández dentro de los titulares. Y esto es una sorpresa y justamente debe tener mucho que ver con el efecto de la altura. Acá tenemos la formación de River, Armani en el arco, línea de 4. También se hablaba mucho de una posible línea de 5 de River. Finalmente, la elección de Demichelis y su cuerpo técnico fue línea de 4 con Herrera, Mamana, Paulo Díaz y Enzo Díaz en el mediocampo. Pérez, el capitán, Aliendro, pala vecino, ingresando en reemplazo de Nico de la Cruz. Para Adela, 4-4-2, se puede decir, con Solari y Beltrán, el goleador de River. En vivo por Fox. ¿Qué te parece el partido hoy? ¿Cómo te llamás primero? Mi nombre es Giovanni Marquez, soy de La Rioja. ¿En qué división jugás? Juego en la sexta división. ¿En la sexta división? ¿De qué jugás? Juego de 5, volante central. Juega de 5, volante central. Bueno, acá juega redondo. Aparte, Argentino Swinor es la fábrica de crack de volante central. Sí, juega redondo, es un muy buen jugador. Y nada, sí, ojalá se me dé de jugar acá en este gran club. Bueno, escuchame, ¿qué te parece el partido de hoy? ¿Importante? Sí, muy importante, con un rival muy duro, que como es independiente del valle. Y nada, pero yo creo que Argentino Swinor también tiene lo suyo y lo viene demostrando cada partido que juega. Muchas gracias. No, muchas gracias a vos. Gracias, papá. Un beso grande a La Rioja. Stronghead en Bolivia. Ahí lleva el micro del millonario. Qué linda la Libertadores. Me gusta mucho la Libertadores, ¿eh? Mucho. Qué linda la Libertadores. Ahí va bajando el equipo al estadio Hernando Silés de La Paz. Como vos decías, Pollo, 3.600 metros. Ahí lo vemos a Demichelis, que, como sabemos, un gran presente en River. Están punteros, se cortaron solitos después de la última victoria. Yo creo que tiene equipo para las dos competencias. Sí, claro que sí. Claramente tiene equipo para las dos competencias con el recambio. De hecho, hoy nombramos la formación y muchos de los jugadores que están hoy de titulares no habían jugado contra Unión. Ahí lo vemos al capitán, a Enzo Pérez. Ahí lo vemos a Franco Armani. ¡Campeón del mundo! Sí, Armani fue a ver el otro día Nico Vázquez. Fue a ver Kutsi el otro día Nico Vázquez. Está. Bueno, son los primeros que bajaron. Enzo, Franco. Más allá de la altura, ahí tenés la clave de un partido difícil. Esa es la clave de un partido difícil. ¿Las caras? No, claro, la experiencia y lo que saben de estas paradas difíciles. Que lamentablemente ya terminó y ahora iniciamos un nuevo camino en esta Copa Libertadores con una gran ilusión. Es una parada difícil como lo es acá en La Paz, pero con la ilusión y la fe de poder hacer un gran partido. Bueno, en el caso de los equipos argentinos, se sufre mucho llegando aquí al Siles de La Paz. Tú lo tuviste que tener como jugador cuando viniste con Argentina, con ese 6-1 que este fin de semana se cumplía en 14 años. ¿Se ha hablado mucho de ese episodio en el vestuario? ¿Les has dicho algo a los jugadores? ¿O ya la preparación es totalmente distinta a aquella época? No, de ese episodio no hablamos. Cada partido es diferente. En este caso no somos una selección, somos un equipo. Así que condiciones muy diferentes a las del respecto. Bueno, ojalá nos podamos encontrar dentro del partido lo más cómodo posible para ir sintiéndonos dentro del partido. Poder competir de principio hasta final con condiciones que no son normales para nosotros. Pero estamos convencidos de que vamos a poder hacer un buen partido. Muy buenas tardes, Enzo, debut de Copa Libertadores tras un mes espectacular. No sabéis lo que es perder en marzo. Se afronta todo mucho mejor así. Buenas tardes para todos. Sí, la verdad que bueno, arrancamos un campeonato muy esperado para nosotros. Donde tenemos una ilusión más grande, muy grande. Y bueno, trataremos de ser protagonistas en esta Copa. Sabemos al rival que nos enfrentamos. Sabemos que ellos nos favorecen la altura. Nosotros venimos preparados a hacer nuestro trabajo y bueno, ojalá nos llevemos un punto positivo. El profe, comentabas ahora sobre la altura. El profe sabe muy bien lo que es jugar aquí en la altura. Precisamente con Argentina. ¿Os ha contado el especial? ¿Habéis hecho alguna preparación diferente? Sí, sí. El profe ya nos contó cómo era altura. Por ahí nos informó un poco. Pero bueno, nosotros vamos a hacer nuestro trabajo inteligente para llevarnos un punto positivo para la Argentina que a nosotros nos va a servir mucho. Está jugando muy lindo. Juega muy bien. Sobre todo tiene una entidad. Sabe a qué juega Argentino Junior. El Argentino Junior Milito y hoy le toca la Copa Libertadores. Así que imagino cómo debe estar la gente por ahí. Y está muy contenta, Pollo. Vuelven a jugar un campeonato internacional. Después de lo que fue la Copa del 2021, está la quinta oportunidad. Que Argentinos va a jugar la Libertadores. Una Copa que supo ganar en el año 1985. Suscribo lo que decís. Es muy complicado el grupo de Argentinos Junior. Porque también está Corinthians y Liverpool de Uruguay. Además de Independiente del Valle, que va a ser el rival de Argentinos hoy. Independiente del Valle, el actuar campeón de la Copa Sudamericana. Y también le ganó la Recopa al Flamengo. Así que hay promesa de partidazo en un ratito acá en la cancha de Argentinos Junior por Fox 2. Con un Argentinos que en un ratito te voy a estar diciendo la formación. Y también la formación Independiente del Valle. Bueno, como decía Aniko, en esta pantalla acá en Fox Sport 1 vas a tener a River. Bueno, en realidad Stronghead vs River. Le apunto, le hablo a todo el hincha del millonario que está del otro lado. Y a la misma hora, como decía Aniko, por Fox Sport 2 va a jugar Argentinos Junior Independiente del Valle. Habló el técnico de Argentinos Junior, Gabriel Milito. Y esto decía, mirá. Bueno, sí, tenemos propuestas similares. Tenemos la ambición, por supuesto, de ganar de una manera determinada. Y bueno, intentaremos imponer nuestras condiciones, ¿no? Sobre todo jugando local, pero siendo conscientes de que enfrente tenemos un equipo que tiene experiencia en torno a internacionales. Que viene de ganar de forma casi continua dos Copas Sudamericanas en estadios muy complicados. A equipos brasileros, con lo que significa en este momento jugar contra equipos brasileros. Vienen también de ganar una recopa al Flamengo. Último campeón de la Copa Libertadores. O sea, los antecedentes hablan por sí solos del rendimiento del adversario que vamos a tener hoy. A nosotros confiamos en nuestras posibilidades, confiamos en nuestra manera de competir. Yo confío en los jugadores que hoy van a ser un gran partido. Es el comienzo de la Copa, de este sueño. Y bueno, tenemos que jugar con la tranquilidad de saber que estamos preparados. Después de fútbol es deporte y puede pasar cualquier cosa, pero claramente nosotros saldremos con la victoria. Seis partidos en total, los de River contra The Strongest. Tenemos River 1, Strongest 0 en 1982. En el partido también de vuelta River 4, Strongest 1. Después en 2001, acá tenemos 2001 con Ramón Díaz como director técnico. 5 a 1 en el Monumental. Y la vuelta, esta victoria fue tremenda de Strongest. 4 a 1. Tremendo. El gol lo metió Cabenay. El gol de River lo metió Cabenay. Y finalmente, el último partido, el último enfrentamiento fue en 2016. Primero un empate 1 a 1 en La Paz con goles de Chumacero por parte de Strongest y de Rodrigo Mora. Firmes y fiel a lo que se viene. Lo quiero saludar ahí a Hernández Lorenzi una vez más y a Miguel Osobi. Chicos, ¿cómo les va? Buenas tardes. Pollo, querido, ¿cómo va? Hola a todo el equipo. Un placer estar acá. Llegó la hora de la verdad, Pollo. Claro. Me gusta esto, la hora de la verdad, porque claro, estuvimos en etapa clasificatoria de la Copa Libertadores, pero ahora empiezan los porotos, ahora empieza la fase de grupo. Y ahora, como declaran todos, lo leí hoy a la mañana al Pipa Benedetto, todos los equipos argentinos quieren ganar la Copa Libertadores. Es la copa que quieren todos. Y hoy empieza. Empezaron los porotos. Y además, parece pensamiento mágico, ¿no? Pero insisto con este dato, ¿no? Le elijo creer a nivel de clubes porque se tiene que cortar la hegemonía de Brasil. River es el último que ganó el título para el fútbol argentino. Y hoy por hoy, hay que decir, el equipo de Martín de Michelis es a priori, en la grilla de largada, querido Osobi, el que tiene mejor plantel y el que llega mejor pisado a esta instancia, me parece. Llega de cinco victorias consecutivas. Pese a eso de Michelis, como no se pensaba en las últimas horas, retoca el equipo. ¿Por qué? Porque necesita un equipo más atlético, con una condición física más adaptable a la altura. Por eso juega Pablo Solari. Por eso Palavecino reemplaza al lesionado Nico de la Cruz. Y la presencia, por el sector derecho de la defensa, de dos jugadores que no disputaron el partido de la fecha pasada en el fútbol argentino. Estará Herrera en reemplazo de Casco y la presencia de Mamana volviendo a la titularidad por González Pires.